Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Buscando ir todos juntos hacia una vida mejor, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología Familiar y con especialidad en Logoterapia, Lesbia González, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema El Valor de la Crisis y el Conflicto desde la Logoterapia. Lesbia, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un tema por demás valioso porque si a algo vamos a estar enfrentados los seres humanos, siempre, esa crisis, a conflictos, a problemas, a desavenencias, a disgustos, o sea, le podemos llamar de mil formas, pero son situaciones que no acomodan bonito ni en la mente ni en el cuerpo y a medida que la vamos resistiendo, lesbia, vamos complicando la solución del conflicto o de la crisis, lejos de ir a favor de la corriente y ver cómo vamos paleando y vamos tomando la lección que puede traer a nuestra vida cualquier crisis y cualquier conflicto. Así es, la palabra crisis nos genera angustia, nos asusta y es porque hemos aprendido que a las crisis hay que huirles, cuando es todo lo contrario. Las crisis deben ser vistas como oportunidades, oportunidades de crecer, oportunidades de cambiar, nos generan un abanico de opciones, pero hay que verlas de frente, no darles la espalda y usualmente lo que hacemos es darle la espalda o tratar de evadirla o tratar de huir de ella. O minimizarla. O minimizarla o la queremos esconder o queremos ignorarla, pero la crisis está instalada y hay que hablar de ella, pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo aprendí yo a manejar la crisis? ¿Cómo vi que la manejaban mis papás? Exacto, eso iba a ser, ¿cómo modelaron para mí el manejo de la crisis? Entonces, las crisis y cuando usted o yo éramos niñas veíamos que nuestros padres perdían el control con la crisis o de la crisis no se habla, porque esa es otra forma de resolverla, es desde el silencio, desde el secreto. Entonces, la crisis es como, no, no hablemos de eso porque es mejor no hablarlo. Y así lo estoy resolviendo en el presente. Si la palabra sea delegar, lesbia o es que otro se haga cargo. O sea, yo soy el que tiene que tomar la decisión, pero a ver tú, fulanito, tú fulanita, decide. O vamos a preguntarle al otro, ¿y vos qué harías? Mira, me está pasando esto, fíjate que tengo este problema. ¿Qué harías? No queremos asumir responsabilidad sobre lo que nos está sucediendo. ¿Por miedo a fracasar en una mala decisión o por cometer errores? Por miedo a cometer error, por miedo a no abordar adecuado. Pero debemos preguntarnos, ¿existe un manual de cómo afrontar la crisis? No, porque la crisis llega a su vida y su vida es única. Puede que, por poner un ejemplo, puede que muchas mujeres afrontemos la crisis de la menopausia, pero cada una la aporta diferente porque su cuerpo es único, porque su experiencia de vida es única, porque su historia es única y va a tener un impacto único. Entonces, cuando yo voy y me comparo y le digo, ¿vos qué hiciste? ¿Y cómo lo afrontaste? ¿Y cómo lo resolviste? Me quiero meter en el molde del otro. Y ese molde se rompió. Tengo que resolver acorde a mi molde, a mi historia. Me pareció interesante ese ejemplo de la crisis de la menopausia. Yo sí como que, ¿cómo así? O sea, yo nunca vi eso como una crisis. Era un proceso que esperaba que iba a sucedernos. Tenía la menor idea. Sucedió anticipado porque me quitaron la matriz a los 40 años. Y lejos de decir, ya no va a poder. No, sentí rico. La naturalidad. Sí. Pero recordemos que estamos viviendo en una época en donde la sociedad está muy enfocada al placer, a la belleza y no quiere el dolor ni las incomodidades. Y la menopausia es un tiempo de incomodidades, de sudoraciones, de cambios, a veces hasta de ganar peso, de manchas, de resequedad, el cual cambia la textura del cabello. Y nadie quiere eso. Quiere una mujer joven, quiere una mujer útil. Y estos no son los tiempos en los que la madurez se ve como beneficio, se ve como desventaja. Será. Yo veo que ha ido cambiando eso, lesbía, que antes uno veía a una mujer de 30 años, la veía vieja cuando uno es niño. A una de 30 la ve vieja, la habla como vieja. Ahora, conforme uno se va acercando a los años, va alejando la vejez. Hoy puedo ver mujeres de 40, de 50, de 60, nítidas, de 50 que parecen de 30. Y no porque estén con cirugías plásticas ni nada, sino porque tienen muchos años disfrutando de su vida, cuidándose, viviendo su proceso. Entonces, yo veo, digo yo, los 50 son los nuevos 30. Seguro que sí, los rangos se abrieron. Eso es bueno para todos. Antes un adolescente era, ¿qué? 15 años, 16 años. Empezaba la adolescencia. Hoy los adolescentes arrancan a los 11 años. Y terminan a los 19, 20. Dice que están terminando ahora a los 30 y algo, porque quieren seguir viviendo en su casa. Sí, quieren seguir viviendo en su casa, pero la conducta adolescente arranca mucho más temprano. Eso implica cambios. En la adolescencia, ¿qué se conocía antes como la tercera edad? 60 años. Ahora no. Yo ya ahorita sería de la tercera edad. Sí, yo estaría llegando y tenemos vidas muy productivas, pero a la par está la rueda de la belleza, la rueda de no querer tener molestias y la crisis nos genera molestias, nos genera cambios. Incomodidad. Incomodidad. Lo que hacíamos como lo hacíamos, ya no sé, ya no es así, ya cambió. Y la crisis nos demanda acción. De lo contrario, la crisis va a pasar encima de mí. Si no genero acción, me convierto en víctima de la crisis. ¿O no? No sé si víctima de la crisis. Tal vez yo le llamaría, yo misma me estoy victimizando en una crisis. Porque la crisis me obliga a actuar. Tengo que hacer algo. Claro, la crisis es una oportunidad que yo puedo elegir qué hacer con esa oportunidad. O la sufro o la proceso. La elección es mía y nadie la puede tomar por mí. Nadie. Y usted elige, ya sea que elija hacer o no hacer, esa también es una elección. Pero debe asumir la responsabilidad de eso. Y usarla para, en el ideal es usarla para crecer. Pero a veces nos quedamos atascados en la crisis. Queriendo que otro me resuelva. Por ejemplo, queriendo que el otro cambie. Que el otro haga. Pero la crisis ya me tocó a mí. Entonces, soy yo la que tengo que hacer. Que tengo que cambiar. Que tengo que soltar. Perdonar. Qué sé yo. Y cuando la crisis nos agarra a dos, a tres o a más personas. Cada una es responsable de sí mismo. Que a veces caemos también en la figura de salvadoras. Y entonces, es mi matrimonio. Somos dos. Él no quiere hacer nada. Lo hago yo todo. Entonces, me voy a topar otra vez contra la pared. De que solita no puedo yo llevar esa carga. Que el único proceso que puedo hacer es el mío. Más no el de mi pareja. Así es. Es como un carro. Las cuatro llantas tienen que estar alineadas en una relación de pareja. Cuando llega la crisis, los dos tienen que afrontarla. Cada uno tiene su propia forma. Pero apuntan a la resolución. Apuntan al crecimiento. Al afrontamiento. La ven a los ojos. No le dan la espalda. Pero cuando uno de los dos no quiere y el otro asuma el rol de salvador o de rescatador, por supuesto que puede avanzar unos pasos, pero no puede hacer todo el trabajo. No está llamado a eso. Lo mismo es si es una crisis con los hijos. Si un papá no se involucra y lo tenemos mucho en nuestra sociedad, que se le deja mucha carga a la mamá. La mamá es la que tiene que resolver, que pone los castigos, que todo esto. Entonces, también cansa y no se resuelve. Y cuando la mamá no está tampoco lo suficientemente fuerte emocionalmente, sana emocionalmente, va a descargar sobre los hijos tareas que les corresponden al papá y a la mamá. Y ahí es donde vemos otra serie de afecciones y diciendo, Dios, entonces es la historia de nunca acabar. Exactamente. Pero si usted escucha esto que usted acaba de decir, es porque va y le entrega la crisis a otro. Entonces se la delega a un hijo. Ante una crisis de una separación, hay cambios en la dinámica familiar. La mamá debe hacer cambios, la esposa, la exesposa debe hacer cambios, pero ¿qué hace? Jala al hijo mayor y le dice, mira, ahora vos te vas a hacer cargo de esto. ¿Qué está haciendo ahí? Está trasladando parte de su crisis al otro. Porque cuando llega la crisis, nosotros paramos y nos debemos preguntar, ¿y ahora qué? Lo que venía haciendo ya no funciona, como venía funcionando ya no se puede. Y la crisis me abre un camino que nunca he caminado y que me asusta. Y me rehúso a ir en ese camino, pero es la única forma de afrontar. En la acción, tomándose el riesgo y el tiempo ahí creo yo que es un buen aliado, porque no podemos pretender, lesbia, que cuando, si la crisis vino, por ejemplo, derivada de un divorcio o de la muerte de un ser querido, que es de la noche a la mañana, que uno va a tener el control, que va a estar parado, regio, y que aquí no pasó nada. Y échenme a los toros de nuevo, porque yo ya estoy listo. O sea, requiere de un tiempo. Claro, es un proceso. Es un duelo. Es un proceso, toma tiempo. Y es dinámico. Porque yo puedo decir, sí, toma tiempo y me quedo sentada y no hago nada. Esperando que el tiempo lo haga por mí, eso no pasa. Y no pasa. No pasa, es un proceso y por lo tanto es dinámico, requiere un accionar mío y ese accionar mío va a ir tan rápido o tan lento como yo lo genere. ¿Qué vemos en la realidad? Que los otros me dicen a mí cómo debo vivirlo y ahí yo me siento cómoda, porque si no me funciona, yo digo, es que ellos me dijeron que esto era lo que tenía que hacer. O sea, voy a cargar al otro con lo que no funcionó, pero en la realidad es a mí, en mi tiempo y acorde a mi forma. Pero es como dice usted, es un duelo. Y ya sea por muerte, por divorcio, por cambio de casa, por amputación, por los diagnósticos de enfermedad que son complicados, por las crisis del nido vacío, por la, mire, por tantas cosas que hay, que hay crisis, mire, las crisis del tráfico, las crisis cuando usted lleva un plan y sale y encuentra una manifestación, vea cómo la gente afronta pequeñas crisis, entonces nos debemos preguntar, y si fuera algo más grande, se puede volver una tragedia. Yo no sé si en la crisis uno se lo arrastra la corriente ahorita, que tocó usted, les vio a lo del tráfico, que en Guatemala es impresionante, para trasladarse a veces en trayectos de dos kilómetros, un kilómetro, cinco kilómetros, se puede hacer uno, la vez pasada me siguió de pradera a la reforma, dos horas, dos horas. En ese trayecto, afortunadamente iba con uno de mis sobrinos y platicamos y nos reímos, decimos chiste y oíamos música y todo, pero me he dado cuenta, yo no sé si uno se duerme o no le queda de otra y acepta, porque no oye uno bocinazos, no oye uno, yo no veo violencia por lo menos, yo sé que llegué molida de la espalda y la cintura, porque me tomó tres horas llegar a mi casa, pero no iba enojada, solo iba muy cansada. A mí al menos no me desespera, puedo oír música, puedo oír un audiolibro, puedo hacer muchas cosas. Eso es hacer algo con la crisis, porque todos estamos adentro de un vehículo, todos. Pero me llama la atención que no oigo bocinazos, ni gente haciendo tonteras, así como violentos, al menos yo no los he visto. Yo sí he visto, yo sí he visto, he escuchado bocinazos, he visto haciendo imprudencias, pero ese es el accionar de cada uno en la crisis, porque estamos todos ahí metidos. Y usted dice, esta vez que iba a pradera, iba con su sobrino, ¿y qué hizo? Me dice, me puse a platicar, reímos y nos sentimos, nos iba molida. Eso es el accionar suyo en la crisis. ¿Qué hacen otros? Sacan la cabeza por la ventana, gritan, maltratan al Demetra. Resuelve, no resuelve, porque está en el mismísimo lugar que usted, pero usted usó esa crisis para crecer, para aportarle a su sobrino, y el otro para insultar, que no le aporta nada. Sí, no. Es exactamente el mismo ejemplo en cosas pequeñas. Lo llevamos a cosas grandes. Veamos las grandes crisis de la vida, ¿verdad? Las grandes crisis de la vida, como puede ser la muerte de un hijo. Hay padres que usan eso para trascender, que es uno de los principios de la logoterapia. La trascendencia, el legado, el legado de ¿qué hago con esto que me pasó? La muerte de un hijo que cambia vidas, que cambia hogares. Hay familias que usan ese dolor para ir más allá, y hay otras que terminan diciéndose adiós, que tienen que cargar con el dolor de la muerte, el divorcio, la ausencia y el silencio. Y no es solamente la muerte, el diagnóstico de un síndrome de Down, un autismo, algún otro padecimiento que va a ser para el resto de la vida, cuántos matrimonios se desintegran ante una situación como esa. La pérdida de un trabajo, el cambio drástico de un nivel socioeconómico, el quiebre de una empresa, el diagnóstico de una enfermedad terminal, que cada vez hay más gente también que se sanan, los doctores siguen sin entender cómo es que la gente se sana, pero hay más sanación. Entonces, todas esas son situaciones que nos muestran una oportunidad de a ver cómo la quiero aprovechar, qué tengo que aprender ahí, porque por feo que se vea algo, tengo algo que aprender ahí. Y ojalá lo viéramos como eso, como una oportunidad de aprender, pero nos enfocamos en la pérdida, porque usualmente la crisis trae consigo una pérdida. ¿Qué? ¿Qué perdió? Como dijo usted, un hijo, un trabajo, una casa, salud, muchas cosas que pueden perder, pero a la par, y ese es el trabajo, a la par viene un aprendizaje. Y si lo hago bien, un crecimiento, pero eso tiene que haber intencionalidad para lograrlo. Y no hablamos de superhéroes, no estamos hablando de algo que no podamos hacer, pero que sí demanda intencionalidad y trabajo en esa búsqueda. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Intencionalidad. Acá nos han preguntado, ¿cómo quiere usted que vea la muerte de un hijo, que un familiar violó a mi hija o a mi hijo, como que trae un regalo para mí? Eso yo no le veo por ningún lado el regalo, lo que es que tampoco se encuentra al día siguiente. No, no. Ese es el resultado de un proceso. Es el resultado del proceso y de cambiar la pregunta, porque usualmente preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Esto me puso la vida en la mano, y yo le voy a responder a la vida con lo que me puso en la mano. Entonces, no es que la crisis me traiga un regalo, la crisis me trae una oportunidad para crecer, y el crecer duele y toma tiempo. No hay crecimientos instantáneos, pero sí nos hemos acostumbrado a tener cosas instantáneas. Cada vez estamos en un mundo más light, más light, más desechable, y más desechable, y esto no es nada, no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados. Pero lo que sí estoy viendo también, lesbia, es que cada vez hay más sanaciones cuánticas. Porque en el pasado, una persona podría ir meses, años, a terapia, y la evolución era mínima. Hoy hay otras metodologías que ayudan al ser humano que está dispuesto ya, que ya tiene una intencionalidad en este ok, porque lo que hablábamos fuera de micrófono, lo de no hay sanación únicamente solo con hacerme consciente de, ah, ahora que usted me lo dice, ya me doy cuenta, ah, ya, ahí ya lo sané. No, en el proceso viene el enfrentarme al dolor, el abrazar el dolor, porque de ahí viene el crecimiento. Pero, le decía yo a lesbia fuera de micrófonos, mucha gente tiene miedo de ir a terapia, tiene miedo de hacer procesos, porque dicen, esto duele mucho, y yo no quiero volver a sufrir lo que ya sufrí. Y me gustaría que nos explicara lesbia, por favor, la diferencia que hay entre el momento en que lo imprimí como una memoria y el dolor, y mi interpretación, y el dolor que se puede vivir en un proceso de terapia que es el que me llevará a la sanación. ¿Cuál es la gran diferencia? En el proceso, en el vivirlo y guardarlo, es como nuestro cerebro abre gavetas, por ponerle una figura. Un archivo. Es como un archivo. Y un dolor intenso, ya por abandono, por cualquier tipo de dolor, para sobrevivir, el cerebro dice, ahorita no puedo con esto. Abre una gaveta y ¡pac! Lo mete ahí. Y se cierra. Y así puede usted pasar un buen tiempo. Una interrupción ahí, lesbia. Y es interesante en el momento de impresión, de guardar la impresión en el archivo. Hay sonidos, hay olores, hay colores, hay formas, hay palabras. O sea, hay todo un entorno del que va cargado mi interpretación, que es la que se está hundiendo, y está percibiendo esto como un trauma tremendo, y ¡guau! Todo eso se queda. Por eso es que de repente, un aroma, un sonido, un gesto, detona, sin que la persona sea consciente, esa va y abre la gaveta violentamente. Y eso que está guardado ahí, bajo tres candados, y tres capas de tierra, o sea, se abre en instante, y sube a la superficie, y nos pasa reventando la cara. ¿Por qué? Porque ahí estaba guardado, esperando la oportunidad, para que yo lo atendiera, que le dejara de estar archivando. Entonces, lo que vemos con esto que usted nos, nos narró perfectamente, es que no se olvida. No. Que aunque no lo hable, está ahí, y que aún, y como no lo olvido, y aunque no lo hable, está ahí, afecta mi conducta, y afecta mis emociones. Cien por ciento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si de la nada, yo tengo esta explosión, que nosotros llamamos pulsión, ¿verdad? ¡Pum! Salió. Como un volcán en la erupción. Lo que usualmente vemos, es que la gente, las personas, dicen, ¡Ay no! Metámonos otra vez ahí, metámonos, no quiero manejar esto. Y tratamos de meterlo en la gaveta otra vez. Pero nuestro cerebro nos está diciendo, ¡No! ¡No! ¡Saquémoslo! Y otra cosa, lesbía, que yo creo, a lo mejor lo que a mí me pasó fue con mi abuelo, pero lo que está pasando ahorita es con mi pareja, o con mi jefe. Entonces no le veo por dónde la relación, pero si es con mi jefe. La relación que tiene que es mi abuelo, el que salió de nuevo a escena, tras la cara del jefe, está la cara de mi abuelo, el accidente de mi abuelo, las heridas con mi abuelo, la relación, toda la historia que tengo con mi abuelo, estoy proyectándola en mi jefe, y entonces es ahí donde la vida, yo atraje a mi vida una oportunidad de que se abriera mi archivo, ¿cómo fue? Pulsión. Esa es la palabra, pulsión. Y la excusa es el jefe. Sí, a él le cobro la factura del abuelo, y vamos, y hay muchas personas que a veces cometemos el error que vamos por la vida cobrándole la factura a la persona equivocada, y eso se llama afrontamiento. Cuando yo hago el afrontamiento de lo que me pasó con él, por ejemplo, el caso del abuelo, yo resuelvo mi historia con esa parte de mí, pero dejo de vivir en función de ese evento. Ya no le paso factura a nadie, porque los demás en realidad no me han hecho nada, pero me he puesto los lentes de lo que me sucedió en el pasado para ver mi presente, y mi presente es otro tiempo. Por eso es que sanar, afrontar, hablar de lo que pasó, ¿y qué va a pasar cuando hable de lo que le sucedió? Va a llorar, se va a enojar, va a, se puede hasta descompensar físicamente, pero lo está sacando de usted, está limpiando su gaveta. Yo le he llamado, le he puesto un nombre que es muy guatemalteco, que se llama el cuarto de chunches, y todos tenemos un cuarto de chunches, en donde metemos esas cosas que no hayamos que hacer con eso, entonces lo vamos metiendo ahí, y lo vamos metiendo ahí, pero llega un momentito donde se nos empiezan a salir todos los chunches, y ya no caben, y entonces no hay yo qué hacer con esto que me dolió, no hay yo qué hacer con la vergüenza que pasé, con el ridículo, tantas cosas, y es necesario, y aquí es donde viene la terapia, y hay terapias largas, que se van mucho al pasado, pero el pasado, el pasado es eso, es mi historia, pero no soy yo hoy, es parte de mí, pero no debería definir mi hoy, el pasado puede ser un gran maestro, pero también un gran opresor, depende qué hace usted con su pasado, es lo que será, hay muchas lecciones en mi pasado, pero también hay muchas cadenas, y sólo uno elige, qué uso le da, tomar las experiencias, verdad, y crecer, para eso es un buen trampolín, el pasado que nos pueda servir como referencia, y yo veo que ante el miedo, lesbía, de enfrentar ese dolor, que conlleva el proceso de sanación, pero si el dolor del archivo es de 100, el dolor del proceso de sanación, no es de 100, y si pasar en un momentito de 100, es apenitas, o sea, es un pasoncito, porque después viene la liberación, la liberación de esas creencias, de ese dolor, de esa necesidad, de querer seguir teniendo la razón, porque nos aferramos mucho, en el enojo, el dolor, nos lleva, muchas veces, a enojarnos, y a creer, que si yo estoy enojada, con lesbia, yo a lesbia, no le voy a permitir nunca más, que lesbia me vuelva a hacer daño, pero yo voy a generar, una lesbia, que no se llama lesbia, en mi vida, que me va a venir, porque es uno, el que está generando todo, va a venir, a darme esa oportunidad bendita, para poder yo, hacerme cargo de eso, entonces, el dolor, de la sanación, como se puede describir, es un dolor rico, yo le digo que es un dolor rico, porque lo que viene después, es como que estaba algo sucio, y lo limpiaron, como que estaba lleno, y pesado, y ya no pesa, el dolor de la sanación, se puede describir, como libertad, es como que si usted, tuviera sobre su espalda, un quintal de papas, no es solo el peso del quintal, es que las papas, tienen formas, y hay unas que se ensartan, en los huesos de su espalda, hay otras que no duelen tanto, pero al final, no es solo el peso del quintal, son esas otras incomodidades, que hay en su espalda, cuando usted, pasa el dolor de la sanación, usted ya no tiene, peso en su espalda, usted, ve al otro, con ojos, con los ojos del perdón, porque al mismo, porque al mismo tiempo, que perdona, es perdonado, porque seguramente, ese quintal de papas, hay otra persona, que lo tiene, por la acción de uno, porque no podemos lanzar, la primera piedra, entonces, es liberador, el dolor de la sanación, es libertad, para vivir más plenamente, para reír, para abrazar, para gozar, para llorar, también, porque me he permitido, vivir mi dolor, en el sistema de creencias, es que hay que ser fuerte, entonces, cuando viene la crisis, es la herencia, es lo que nos inculcaron, frases como, hay que apechugar, hay que ser valiente, los hombres no lloran, y las mujeres somos más, entonces, cuando, nos llega la crisis, y quiero llorar, y quiero desboronarme, porque, me estoy desboronando, lo que hago, es blindarme, y parezco transformer, me estoy cayendo, y, me empiezo a recomponer, pero, es por la demanda, del otro, pero, cuando yo hago, en mi proceso de sanación, yo vivo en libertad, lo que venga, no estoy pensando, ay, cómo me van a ver ellas, si me ven llorar, no importa, si esto es bueno, para mí, voy a echarme, una buena llorada, voy a ir a hablar, con mi terapeuta, lo que tenga que hablar, voy a hacer las tareas, de la terapia, voy a hacer los cambios, que tenga que hacer, y voy a estar, bien, pero, ese llegar a estar bien, requiere tiempo, requiere tareas, requiere, a veces, lágrimas, requiere, a veces, perdón, hay muchos elementos, pero, se puede, que nos dice la sociedad, no, usted, usted es pilas, mira aquí, dale vuelta a la hoja, un clavo, saca otro clavo, y ya, y así vivimos, el proceso de sanación, es libertad, claro, el que un clavo, saca otro clavo, es, ay Dios mío, es, usted solito cabe su tumba, porque lo que está haciendo, es escarbando, o sea, no está liberando nada, es como ponerse otro paño, en los ojos, y, y querer seguir, de ciego uno, las crisis, y, la otra palabra es, el conflicto, es algo, a lo que estamos expuestos, mientras tengamos vida, lesbia, ¿qué es el conflicto? ¿quién quiere conflictos? Nadie, nadie, pero el conflicto se da, desde el momento, en que reconocemos, que, no hay dos personas iguales, entonces, aquí podemos estar, sentadas, platicando, pero, sólo, el ver a través de la ventana, lo vemos diferente, y al no tener la capacidad, de respetar, la visión del otro, y, el pensamiento del otro, ¡pac!, genera conflicto, y, no sabemos, cómo abordarlo, rápido, nos vamos a los cuentazos, a la crítica, al rechazo, a la murmuración, a la descalificación, porque, si yo descalifico al otro, yo gano el conflicto, pero, ¿quién nos dijo, que en las relaciones interpersonales, siempre tenemos que ganar, y eso hace conflictos sangrientos, porque, ¿quién quiere ser el perdedor? Nadie, nadie, pero el conflicto, como la crisis, me puede ayudar a mí, a desarrollar, habilidades, habilidades como, escuchar, ¿qué se requiere para escuchar? Interés, Interés, por lo que la otra persona, está diciendo, y lo que la otra persona, significa para mí, respeto, tiempo, ni respeto, ni tiempo, abunda ahora, rápido, rapidito, pues rapidito, hable rápido, hable rápido, dígalo luego, necesitamos tiempo, necesitamos respeto, necesitamos generar, esas habilidades, a ver, ¿qué tiene usted que decir? Y solo escuchar, porque cuando, usualmente, lo que vemos, es que, cuando estamos en el conflicto, el otro está hablando, y yo ya estoy pensando, ¿qué le voy a responder? ¿cómo lo voy a desarmar? No, le voy a demostrar que está equivocado, entonces, no estoy escuchando, estoy pensando, ¿cómo le voy a responder? Pero no estoy escuchando, y el conflicto, tiene lo que nosotros llamamos, la escalada del conflicto, y arranca con una incomodidad, pero como tenemos cultura de silencio, de que, ay, no hay que decir nada, no, mejor no le digan, ah, porque ya sal, calladita, te ves más bonita, entonces, ante el primer, la primera escala, es incomodidad, ahí deberíamos hablar, pero no, nos la llevamos, toda la escalera, hasta la crisis, y el conflicto, y ahí ya es violento, el asunto, pero en la incomodidad, si yo conozco esta escalada, yo misma debo aprender, y retarme a mí, decir, no, lesbia, no vas a esperar hasta que está en rojo, lo vas a hacer aquí en la incomodidad, aprender a decir no, aprender a decir no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero para que funcione bien la ecuación, necesito del otro, que me vea con respeto, y me diga, bueno, respeto tu posición, busquemos, no estoy de acuerdo, pero la respeto, pero la respeto, busquemos un punto de encuentro, en donde tu opinión y la mía, se toman en cuenta, pero usted, y yo sabemos, que para esto, de nuevo, la intencionalidad, es importante, y la educación, en casa, es vital, como, como resuelven los conflictos, los padres de familia, como resuelven, como resuelven los conflictos, los ciudadanos, de esta sociedad, de este país, y vemos que, no lo abordan, en la incomodidad, lo abordan, en la explosión, ya en el conflicto instalado, y eso genera, otros males, y lo rico de abordarlo, en la incomodidad, es que también, ahí se vuelve, a recuperar, la libertad, y la libertad, viene con paz, exactamente, y me siento, en equilibrio, me siento, rico, me siento, como, en contacto conmigo, en respuesta, o sea, que estoy, me estoy respetando, yo a mí misma, y, eso es riquísimo, y está en control, no ha llegado, a perder el control, puede que no sea rico, puede que le moleste, pero si lo dice, asertivamente, hasta el otro, le va a decir, gracias por hacérmelo ver, pero para llegar, a este punto, del conflicto, tenemos que, dejar muchas cosas, que aprendimos mal, en el camino, y reaprender, este modelo, que si se puede, porque, porque la persona, es la única, que tiene la capacidad, de cambiar, de desaprender, y aprender, porque no está, llamada a hacer, lo que hacía, no es, no es perfecta, pero es perfectible, y eso, como anima, cuando nos tachan, de que vos, no vas a cambiar, vos sos así, siempre vas a ser igual, no, la persona, es perfectible, y eso, es una decisión, de mi voluntad, creerlo, y alcanzar, esa forma, perfectible, de relacionarme, con los demás, en esto, de las palabras, entre ser, perfecto, y perfectible, yo creo, que nacemos, perfectos, perdemos, esa conciencia, con, diría, don Miguel Ruiz, conforme, nos van, domesticando, porque, Dios nos equivoca, o sea, Dios nos hizo, perfectos, y seguimos, siendo perfectos, pero para alcanzar, de nuevo, la claridad, en esa perfección, o en ese alineamiento, tenemos que dejar atrás, lo que usted decía, hace un ratito, todas esas creencias, todos esos conceptos, todo eso de, superioridad, o inferioridad, o de inseguridad, o sea, todo eso, tiene que volver uno, a su centro, a su ser, a su esencia, a como cuando éramos niños, que confiábamos, que, nos maravillábamos, de la vida, con la vida, que el, el problema, el enojo, nos duraba un ratito, y después estábamos, abrazados otra vez, con, con el enemigo, verdad, que era el niño, que me hacía llorar, el pelo, sí, pero era un ratito, nosotros nos podemos ir, el resto de la vida, sintiendo esa, esa emoción tóxica, entonces, yo sí prefiero, defender, pero no la falsa, la perfección, que somos perfectos, porque, tengo un creador, perfecto, soy perfecta, y para mostrarlo, tengo que tener, bueno, primero, lo tengo que mostrarlo, para vivirlo, lo corrigiendo, para vivirlo, para hacerlo, pensamientos, más amorosos, palabras, más amorosas, acciones, más amorosos, o sea, estar por periodos, más largos, en ese sentimiento, de respeto, hacia mí, de respeto, hacia afuera, de, no es como dicen los franceses, dejar hacer, dejar pasar, no, pero igual, no me corresponde a mí, decirle a nadie, como tiene que ser, pero, en la medida, que me voy relacionando, con esa parte de mí, que no se ha manchado, que es mi esencia, que es perfecta, mientras más me pueda yo relacionar, con esa parte mía, más cercana, a la verdad estoy, entonces, puedo guardar, más silencio, puedo tener, más respeto, puedo tener, más, curiosidad, más deseo, de, de aprender, de otros, y de escuchar cosas, que, que si pusiéramos, en números, o en cantidades, lo que sabemos, es tan poquito, tan poquito, tan poquito, si ni sabemos, de nosotros mismos, que vamos a estar sabiendo, de los demás, o del universo, y dice uno, wow, es, para mí es, como lo veo yo, lesbia, es como, es reconociendo, mi pequeñez, como puedo, hacerme testigo, de mi grandeza, y las dos, las puede hacer, al mismo tiempo, sí, pero sabe, eso nosotros, le llamamos, el autoconocimiento, pero eso requiere, tiempo, y en el, ruido de la vida, en el ruido, del día a día, en la carrera desenfrenada, que hay, enfocados más, en el tener, que en el ser, ¿verdad? Entonces, este, esto que usted habla, de conocerme, de conocer mi esencia, mi yo, mi forma, esto, todos lo deberíamos de hacer, porque me pone en contacto, con mi pequeñez, o con mi grandeza, pero eso, eso es lo que me hace, a mí, mi yo, y yo, debo saber, quién soy yo, porque el otro, puede venir y decirme, en la crisis, o en el conflicto, gozos aquí, gozos allá, pero si yo sé, quién soy yo, porque me he dado, a la tarea, de autoconocerme, no me va a pegar, pero en el adulto, el asunto cambia, cuando hablamos, de un niño, que está construyendo, su yo, y a este niño, lo están construyendo, adultos heridos, adultos en conflicto, adultos con crisis, no resueltas, entonces, depositan, en este autoconcepto, que se está formando, en el niño, heridas, sus heridas, y esto, sí, va más allá, verdad, porque tenemos niños, cargando, penas, de sus padres, que tienen, niños heridos, yo veo ahorita, que hay mucha mujer, criando hijos, ellas solas, y no sé, cuán cuesta arriba, está poniendo eso, la situación, que están viviendo, en su propio proceso, de crecimiento, de sanación, y en el acompañamiento, de esos hijos, que están criando solas, cuando tienen doble carga, encima, y ojo con esto, que por muy pilas, que seamos las mujeres, nunca vamos a ser papá, solo podemos, ser mamá, ser mamá, entonces, y desde nuestro dolor, lesbia, y nuestra herida, podemos, envenenar el corazón, de estos niños, contra su papá, hablando, pues, desde él, como queriendo, compensar un poco, el dolor, porque me abandonó, me rechazó, me traicionó, me lo que sea, que me haya pasado, para que yo esté criando, sola a un hijo, o a unos hijos, una familia, y si no, Dios santísimo, cómo, llegar, a todas esas mujeres, y decirles, que ellas, están siendo, creadoras, grandes creadoras, de esa pobredumbre, de esa crisis, en la que están metidas, pero que ellas, también, esa es la buena noticia, tienen la llave, que abre la puerta, porque esa puerta, se abre desde dentro, no me la va a abrir nadie, desde fuera, la puerta de la sanación, es algo que yo tengo que tener, la llave dentro, y abro de dentro, para atreverme, a salir, y ventilar, y sacar, como el cuarto, de los cachivaches, empezar a sacar, todo aquello, que puedo donar, regalar, que de plano no uso, y dejar un cuarto, más limpio, más ventilado, con las cosas, que en realidad, si realmente necesito, y para mí, es como una buena analogía, esa sacada de cachivaches, es a lo que tengo que desaprender, sí, fíjese que tenemos, mamás en una situación, muy complicada, que es, criando hijos, sola, sosteniendo, económicamente, un hogar, y, ¿con quién descargan? No tenemos, educación, de salud mental, entonces van, y depositan, en la mente, de los hijos, esa ira, esa frustración, ese cansancio, por eso la terapia, claro, que tenemos que promover, una terapia, al acceso de todos, y es en donde, empieza la donación, que es otra, forma, que la logoterapia aborda, porque todos, siempre tenemos algo que dar, y que, y no es material, es algo de mí, yo le dono algo, al otro, imagínense, un lugar, en donde puedan llegar, estas mujeres, agobiadas, porque es una sociedad, demandante, y exigente, un espacio, en donde ellas puedan llegar, y personas preparadas, apoyarlas, ¿verdad? no le digo regalado, pero no a pagar 700, que sales por una cita, pero un precio simbólico, en donde ellas demuestran, van a ir a descargar, con alguien que sabe, qué hacer, con eso que están depositando, pero dígame, qué sabe un niño, del resentimiento, qué sabe un niño, cuando le dicen, es que sos igual a tu papá, y el niño empieza a crecer, creyendo que ser igual a su papá, es malo, porque esa es la connotación, que tiene esta frase, y más allá que la frase, porque puede ser dicha, de una manera dulce, ay, me encanta, sos igual a tu papá, es como que qué lindo, saliste igualito a él, pero esa es la forma, en que lo decimos, el gesto, el tono y el gesto, que usamos, es el que le, el que le mete al niño, el aguijón de veneno, de Malaya, a la hora que se me ocurrió, tener con ese hombre, un hijo, y ese sos tú, y desgracia para mí, te pareces a él, todo eso lleva ese, esa frase, con un gesto duro, y el niño, lo recibe el niño así, es depositario de esto, es que mucho comes, es que ya no te quedan los zapatos, vos cómo estás creciendo tanto, entonces lo que es bueno, tiene esta connotación de, de que es malo, y retomando ahí lo del buscar ayuda en terapia lesbia, es que a veces una mujer que se siente desesperada, puede ir con otra amiga que está igual de herida, y los consejos que da una amiga herida, ay Jesús, son muy peligrosos, sí, son muy, muy peligrosos, por eso es importante saber a quién le cuento lo que me está pasando, o querer olvidar todo eso, que no sé qué hacer con eso, con drogas, con alcohol, con sexo, con trabajo, son vías de escape, ya sea que quiero escapar de lo que me duele, o quiero adormecer lo que me duele, ¿dónde escapo y dónde adormezco? escapó cuando me quedo ahí, como, como que me quedo consumiendo, o echándome los tragos, más el alcohol, ahí escapó, sí, adormezco, cuando estoy muy triste, y me, y hago un consumo, para adormecer el dolor, o, todas las noches, antes de dormirme, me echo dos, tres tragos, porque esos me llevan a dormir, y ya no pienso, porque las penas, y las angustias, en la noche, como que les dijeran, actívense, y estórbenme, y cuando me tomo una pastilla, cuando me tomo un traguito, antes de dormir, logro descansar, pero, logro dormir, pero no descanso, claro, o me tomo una pastilla para dormir, sí, las pastillas para dormir, están tan de moda, están tan de moda, y no ayudan mucho, porque también generan adicción, entonces, puedo vivir escapando, y puedo usar hasta a otras personas, para escapar de mi realidad, o puedo adormecerlo, pero, no resuelvo, no resuelvo, y de nuevo, no tengo paz, ni libertad, para vivir plenamente, y que es vivir pleno, es vivir con lo que tengo, y como yo soy, porque, que es vivir pleno, siempre vamos a, cuando yo tenga, cuando, no, es vivir, en libertad y con paz, mi aquí, y mi ahora, claro, en gratitud, mi presente, es todo lo que tenemos, es hoy, y esto debe ser, bien vivido, el ayer, es historia, y el mañana, pues de verdad, en cualquier momento, nos cambia, pero, mi hoy, esto, si vale la pena, es lo que tengo, por eso, no se vale, escapar, ni adormecer, se vale, tener, la sensación, de libertad, no se me quedó, el nombre del experto, pero es un estudioso, del cerebro, y el comportamiento humano, y decía él, Mario, se llama, el apellido, se me va, decía él, de, si pudiéramos, los seres humanos, vivir con una cosa, todos los días, de, la, temporalidad, de las cosas, número uno, y número dos, es, te vas a morir, dice él, te invito, yo estaba oyendo la charla, te invito, a que pongas en práctica esto, te aseguro, me atrevo a asegurarte, que la vida, te va a cambiar, nada es permanente, todo es temporal, ni la gloria, ni la desgracia, nada es permanente, entonces, eso, la impermanencia, lo atemporal, y te vas, a morir, y yo, Dios santo, yo lo escuché ayer, en el, en el tránsito, hora y media, para llegar a mi casa ayer, tal vez, como yo no sufro eso, todos los días, sino que es una eventualidad, que me toca vivir esos tráficos, entonces, aprovecho a oír, charlas, entrevistas, y todo esto, que me ayudan a crecer, entonces, yo voy metida en la conversación, y digo, yo fui a Shela, hace poco, ahorita, ¿qué fecha me fui, Judit? hace un par de semanas, más o menos, sí, fue el 20 y algo, ¿no? Sí, iba yo para Shela, feliz, en mi carro, la boda, de la nieta, de una de mis mejores amigas, y estuve, y estuve, aún nada, de morir, con un trailer, que por, gracias al cielo, mi carro responde, porque el trailer, se sembró, como decimos, literalmente, en los frenos, porque no le daba chance, a evadir, a lo que tenía él, enfrente, sin darme a mí, entonces, siembra los frenos, y yo no sé, cuán cargado, iba el vehículo, y el cuate, hace el trailer, se resbala, hacia adelante, pero se empieza, a deslizar lateral, y yo lo iba rebasando, cuando yo veo eso, dije, Dios santo, o sea, obviamente me encomendé, ¿verdad? Dios mío, ayúdame, y le meto el acelerador, a todo lo que da, y logré sacar, salir, terminar de rebasar el trailer, y todavía por el retrovisor, vi como el trailer, se seguía barriendo, hacia donde yo estaba, a la par de él, entonces dije, Dios santo, no, si es de verdad, que en un momentito, le cambia todo, nos cambia la vida, si hubiera sido, solo un accidente fatal, de herida, y qué sé yo, o si me hubiera muerto, no lo sé, pero esa cosa venía, el pobre cuate, dije, Dios mío, gracias, para, por, por la protección, le di gracias al chofer, porque lo vi, haciendo la maniobra, para evitar, aplastarme, y dije, Dios santo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y ya me fui, lo que me puse fue a cantar, o sea, me puse, durante un momentito, canté alabanzas, yo solita ahí, y ya, después lo solté, y dije, ya pasó, dije otra vez, gracias, nuevamente, Dios mío, por, por haberme protegido, nuevamente, no era mi momento, porque si eso hubiera sido mi momento, ahí me quedo, entonces, dice uno, Dios santo, y así se está quitando uno la vida, que si me vio feo, que si no me dijo, que si me quitó, que si, porque no fui, que si, de verdad, y por eso ayer que oí la charla, me hizo tantísimo sentido, todo es temporal, y un día me voy a morir. Hacernos conscientes de nuestra finitud, Hacernos conscientes de que nuestra vida tiene una fecha de caducidad, no la sé, con mayor razón, debo vivir bien hoy, que es lo que tengo, hacernos conscientes de esta realidad, de esta verdad, porque eso sí va a pasar, debería movernos, a resolver, a afrontar, a perdonar, a tener paz con todos, que en la medida de lo posible, yo busque estar en paz con todos, porque es lo mío lo que yo puedo controlar, a buscar la armonía, dejar de estar jalando, todos esos pesos, que me restan brillo, que me restan sonrisas, porque llevo en mi espalda, ese quintal, de cosas que me hicieron de niña, que no digo que no sean importantes, pero para eso, afróntelo, y aliviane ese equipaje emocional, ¿para qué? para vivir bien hoy, y que el día, y esto es bien importante, yo trabajo cuidados paliativos, ¿ah, sí? ¿también? ajá, entonces cuando uno está acompañando, en cuadros paliativos, uno ve en los ojos, de estas personas, todos los pendientes, todos los hubiera, y ya no hay más tiempo, nosotros hoy, acá, tenemos la oportunidad, de resolver, esos pendientes, y de evitarlos hubiera, para que cuando me toque a mí, cerrar mis ojos, yo pueda irme, sin eso, y no tenga nada que me detenga, y que me vaya de esta vida, en paz, vuelve a aparecer, el elemento de paz, de paz, en el principio de la vida, y de paz, en el final de la vida, puede llegar en paz, al final de la vida, al final de la vida, pero yo construyo mi final, hoy, con paz, se está empezando a escribir, hoy, yo hoy, cuando, retomamos el tema del tráfico, que es una batalla, personalmente, a mí sí me genera, muchísima ansiedad, el tráfico, y me puedo oler, un verdadero monstruo, y me cuesta mucho, controlar el monstruo, entonces, pero procuro la paz, con ellos allá afuera, y por qué no, no se trata de que, si se lo merecen o no, es que me lo merezco yo, entonces procuro la paz, procuro la paz, procuro el abrazo, y es que eso es algo, que también está pasando, fuera de las paredes, del carro de uno, esa paz de uno vibra, porque las ondas del amor, y la paz, y la felicidad, son gigantescas, gigantescas, mientras que el miedo, el odio, el resentimiento, y culpa, y vergüenza, y todos sus secuaces, contrae, comprime, a la que lastima, es a mí, secan a la gente, sí, y esas ondas, nos secan por dentro, mientras que el amor, nos hace brillar, y no estamos hablando, de fantasías, mucha gente dice, ay, eso es como, eso es como una locura, o eso no es posible, no, si el diseño del hombre, es hacia eso, pero también, esa es su esencia, el diseño es, hacia lo bueno, pero en su libertad, puede elegir lo malo, pero no es cierto, que todos seamos malos, podemos serlo, podemos serlo, pero, pero nuestro diseño, no es ese, entonces, cuando aparecen, los fantasmas del pasado, el dolor del pasado, debo ser intencional, para ir a buscar la ayuda, y resolverlo, y usted lo mencionaba, en algún momento, hay procesos terapéuticos, muy largos, pero hoy por hoy, podemos trabajarlo, mucho más rápido, no por mí, sino por el ejercicio, de la persona en sí, abordando su propia historia, hablando de lo que le duele, ya no tragándoselo, fíjese que, es tan interesante, ver la conducta, porque, cuando estamos felices, cuando queremos reír, estábamos a pagar, para reír, pero cuando necesitamos llorar, es en escondido, es en un baño, con la cara enterrada, en la almohada, porque no, no se nos permite, sacar, la tristeza, y tanto la risa, como el llanto, van hacia afuera, la risa, la expreso, y me aplauden, y el llanto, me dicen, ya pasó, ya pasó, ya, no es para tanto, y me dan ese golpe, en la espalda, que quiere decir, cállese, pero eso es porque, la gente tampoco, está acostumbrada, no manejan, la tristeza, ni el dolor ajeno, nos incomoda el dolor, pero nos incomoda mi dolor, y como no me va a incomodar, el dolor del otro, entonces necesitamos, una sociedad, mucho más sensible, al dolor, no para ponerle tapones, tampoco para que lloremos, a mitad del parque, pero sí, que si nos encontramos, con un doliente, tengamos la benevolencia, decirle, por lo menos, llore, llore, que yo lo acompaño, porque no tengo nada, que decirle, pero aquí me quedo, yo estoy con usted, yo acompaño, desde el silencio, la sola presencia, es lo que se necesita, pero veamos los velorios, son lugares de carcajadas, es una forma de evadir, yo creo que eso es algo muy, no sé cómo estará, el resto de Latinoamérica, pero a los chapines, se nos da muy fácil eso, de ante una crisis, el humor, al instante, están las bromas, que diciendo, ay Dios santo, aquí no perdonan, cuando fue la tragedia, del estadio Mateo Flores, pero es que al ratito, estaba, que ahora ya no se llamaba, Mateo Flores, que ya ni se llama así, no sé qué, se llamaban, Doroteo Huamuch, entonces es Mateo 80, se llamaba el estadio, esa misma noche, entonces dice que esa es la forma, es el mecanismo de defensa, que tenemos los chapines, para bajarle al estrés, porque ya es tan alto, el nivel de estrés, que maneja Guatemala, que con tanto disparate, es como vamos, eludiendo o evadiendo, y fíjese que el humor, el humor es una forma, saludable, que tenemos para afrontar las crisis, pero es un humor, perdón, no es un humor negro, pero aquí hay humor negro, que en vez de permitir el espacio, de la expresión del dolor, lo tapamos con un chiste, que hay atrás del humor negro lesbia, evasión, evasión, el humor negro, cambia el llanto por la risa, y es un humor negro, porque surge de una desgracia, surge de un dolor, y lo que debió haberse vivido con lágrimas, se vive con risa, pero es un humor, por eso es un humor negro, porque surge de algo que dolía, y le doy la vuelta, y para eso nuestra sociedad es muy buena, porque aquí hay muchísimo dolor, las historias de este país, están teñidas de dolor, y le hemos sacado chiste, por eso es negro, porque surge del dolor, estoy pensando en alguien, que le gusta el humor negro, pero digo, yo eso no lo entiendo, a mí eso me hace como, no cortocircuito, pero así como que, no hagas eso, no digas eso, a mí se me hace como pesado, como cruel, como feo, es un poco cruel, y yo le diría que, hasta un poco irrespetuoso, porque, de repente, está hecho, en base al dolor del otro, por ejemplo, esto que usted me cuenta, del estadio, ajá, ay sí, tremendo, quien lo haya dicho, no tenía ningún ser querido, en esos ochenta, pero no pensó, en los ochenta que sí, y lo cambió, y lo volvió, un chiste negro, de humor negro, pero es irrespetuoso, al dolor del otro, solo se está protegiendo, a sí mismo, o quiere inconscientemente, aliviar, el dolor, desviar, desviar, quiere evadir, la expresión adecuada, de lo que está pasando, pero aquí regresamos, a lo que empezábamos, a platicar, el sistema de creencias, es de que aquí, hay que ser fuerte, que el que llora, es débil, que el que llora, incluso, no cree en Dios, ¿quién? el que llora, no acepta la voluntad, de Dios, hay una connotación, de que, el que cree en Dios, es fuerte, entonces, ¿por qué llorar? porque si llora, es que no cree en Dios, y eso no es cierto, porque no acepta su voluntad, eso no es cierto, tendremos que preguntarles, a todos los que hemos perdido, seres queridos, si de verdad lloramos, porque no creemos, o lloramos, porque nos duele su ausencia, y yo estoy segura, que lloramos, porque nos duele su ausencia, pero el que está afuera, se pone en el papel de, usted sabe dónde está, usted sabe qué, y las frases triadas, de estas situaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, el, la crisis, el conflicto, la actitud, de la persona, la logoterapia, tiene una, una de las frases, que, que a mí, realmente, me han movido, y me ha tocado, experimentarlas, en mi vida propia, dice, que el hombre, al hombre le pueden arrebatar, todo, todo, y hacerlo pasar, por cualquier cosa, pero lo único, que no le pueden arrebatar, es la libertad, de elegir, con qué actitud, lo afronta, eso es la crisis, eso es la crisis, como la quiere enfrentar, eso nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede quitar, y es que puede ser, un núcleo, familiar, y una crisis, y, cuatro, cinco, seis personas, las que sean, lo pueden vivir, de una manera, totalmente distinta, porque cada quien, tiene su propia interpretación, y no es que unos tengan la razón, y otros no, es que cada quien está, viviendo esa experiencia, a su muy propia capacidad, pues, así es, y entonces, ni podemos decir, cuánto le duele, porque, o que está equivocado, o que está equivocado, decir, por ejemplo, es que a él, no le duele, porque no lo veo llorar, pues, no es un parámetro, o a ella le duele más, porque pasa llorando, todos los días, tampoco es un parámetro, cada quien, vive su dolor, desde su unicidad, y yo debo respetarlo, cuando yo le digo al otro, y aquí es donde empieza, algo que sucede muy común, cuando yo le digo al otro, no, mira, vos, ya tenés tres meses, ya hace tres meses que pasó esto, ya hombre, déjalo ir, soltalo, dale vuelta a la hoja, y la vida continúa, mírame a mí, mírame a mí como estoy, en ese momento, estoy siendo totalmente indolente, y respetuoso, a la forma en que el otro manifiesta su dolor, pero muchas veces, alguien viene y se nos pone de ejemplo, o, tendemos a minimizar el dolor del otro, vos por lo que te pones, si a vos te hubiera pasado lo que me pasó a mí, entonces aquel que empezaba con su dolor, dice, ay, si tiene razón, tanto que estoy llorando, y apenas lo que me pasó, pero no se pueden medir los dolores, si a usted le duele, importa, y es valioso, y hay que acompañarla, y hay que cuidarla, si a usted le afecta, es más que suficiente, para que le pongamos atención, y eso es lo que trae la crisis y el conflicto, trae dolor, trae cambios, oportunidades, pero trae oportunidades, claro, vamos a hacer acá una pausa, estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología familiar y logoterapeuta, Lesbia González, el tema de hoy, el valor de la crisis y el conflicto, desde la logoterapia, hay contenido para compartir, un resumen que envía Lesbia, para que ustedes lo puedan obtener, marcando el WhatsApp, 55 11 98 90, escribiendo la palabra contenido, les llega de vuelta el material, y si lo quieren descargar directamente, del link, con un link, es en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy, y allí, ambos lugares, en los dos espacios, pueden también plantear, sus dudas y comentarios, en cuanto al tema de hoy, ya volvemos, después de tomarte un respiro, viene la calma, ya regresa, Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98 9, Carolina, es la mujer, la mujer, la mujer, la mujer de hoy, ay, yo suspirando, todavía esperando, que me dijeran la señal, que si ya estábamos al aire, ya estamos de vuelta, con nuestra invitada, la licenciada, en psicología familiar, y logoterapeuta, Lesbia González, el valor de la crisis, y el conflicto, desde la logoterapia, algo más, para agregar acá, Lesbia, antes de pasar a la fase, de preguntas, de audiencia, creo que es importante, hablamos mucho, de la resiliencia, y, yo estoy convencida, que, en Guatemala, es un país, es una sociedad, de personas resilientes, lo hemos demostrado, y, no la traemos, la desarrollamos, se requiere, mucha valentía, mucho amor propio, mucho apoyo, de la comunidad, para desarrollarlo, y hay que, tomar decisiones, que nos ayuden, a salir adelante, no es fácil hacerlo, toma tiempo, pero no tiene que hacerlo, solo, eso es lo más importante, no está solo, en el momento, de la angustia, en el momento, de la crisis, y el conflicto, busque ayuda, existen lugares, que le pueden ayudar, y nos ha pasado a todos, ¿verdad? No somos exentos, a la crisis, y al dolor, en Cali, Guatemala, ¿cuánto cobran ustedes, por consulta? 350, ok, al final, les vamos a dar, el teléfono, de donde pueden contactar, ustedes, a la licenciada, lesbia González, tenemos, ¿hay algo más aquí? Sí, no, vamos a pasar, a la fase, de preguntas y respuestas, dice, me encuentro, en una etapa, de ansiedad, que no puedo, controlar más, y me he dado cuenta, que estar sola, me aterra, no duermo, por tener miedo, mi vida, ha cambiado, tanto, son miedos, incomprensibles, todo me da miedo, un consejo, primero, tendríamos que, eliminar, niveles de ansiedad, que están fuera, del control, de la voluntad, quiero hablar, con esto, de trastornos, de ansiedad, los miedos, los miedos, se pueden desarmar, y hay que pasarlos, por el filtro, de la realidad, usualmente, un miedo, es un, es un pensamiento, exagerado, de algo, que, sale de mi control, pero, que si lo paso, por el filtro, de la realidad, yo puedo ver, que tengo control, sobre esto, y muchas veces, son miedos, irracionales, que están, magnificados, en mi mente, la cosa, es como la mente, no distingue, si es real, o, es imaginario, lo vivo como tal, pero, por eso, le llamamos nosotros, el filtro, yo le hago preguntas, a la situación, que le está, la está angustiando, en este momento, que tan factible, es que pase, eso que le quita el sueño, que es lo más probable, que pase, y que es, lo que en el pasado, ha sucedido, y que es lo peor, de que esto pase, que es lo peor, que puede pasar, que pase, pero, y si pasa, que es lo peor, y si pasa, es donde empieza la crisis, pero muchas veces, tengo crisis, por mis miedos imaginarios, por el imaginario, que me, que está, piensa, que piensa, y si esto, y si lo otro, pero cuando lo paso, por el filtro de la realidad, que es lo más probable, que suceda, que es, lo que ha sucedido, porque, hay un historial, sobre, sobre este miedo, y por lo general, a veces, nunca nos ha pasado, y cuando vemos hacia atrás, cuando nos ha pasado, lo hemos podido afrontar, eso pienso en las mamás, que son mega aprehensivas, cuando los hijos, ya están, a salir a las fiestas, y no pegan el ojo, y los están llamando, y ya por donde venís, y dicen, ay, que horror, se mueren ellas, pero creen, que eso es amor, lesbia, bueno, sí, pero, yo regreso, es lo que nos han enseñado, y eso es solamente, manifestaciones de miedo, que vea, Carolina, es, normal, en esta sociedad, pero, en algún momento, hay que soltar, y soltar, lleva riesgos, soltar, implica riesgos, pero la vida, de eso se trata, estamos tomando decisiones, y en ellas, van implícitos, riesgos, y a veces, perdemos, pero a veces, ganamos, entonces, para, para quien, no duerme, tiene que, controlar los pensamientos, la batalla está en la mente, y no se resuelve con pastilla, porque a la otra noche, vuelve a aflorar, el mismo pensamiento, que, que sí puede hacer, pregúntese, qué, es lo más probable, que suceda, y puede ser, como por ejemplo, es que tengo miedo, de que se entren a mi casa, en la noche, vea para atrás, cuántos años, lleva viviendo, en esa casa, X cantidad de años, se le han entrado antes, probablemente no, pero, o yo, de alguien, que le pasó, y entonces, se le instala el miedo, pero ese miedo, no está respaldado, por la evidencia, y habrá gente, que ni a pesar, de que le hacen ver, todo eso, de la realidad, quiere seguir, abrazada, la necedad, el miedo, la ansiedad, y todo, sí, porque le trae, algún beneficio, le trae, algún beneficio, le trae, atención, siendo así, capta atención, ala, pero qué caro, o sea, es un precio muy caro, porque su salud, la va a ir minando, grosero, capta atención, capta cuidados, capta llamadas, capta, y muchas veces, trae ganancias, ganancias paralelas, rena, dice la siguiente pregunta, uno puede modificar, el temperamento, de los hijos, estoy apoyando, a mi hija, a lograr, un mejor trabajo, le pedí ayuda, a un amigo, en su trabajo, y estaba a prueba, pero ayer, me mandó, este mensaje, sobre su forma, de desenvolverse, le quiero aconsejar, esto a su hija, uno, más soltura al hablar, no solo responder, sí o no, dos, sonreír, es muy seria, y a los alumnos, les gusta tener, coaches alegres, y que les transmitan, energía, y no lo contrario, tres, que sea, más comunicativa, le dejaron continuar, en el proceso, por la amistad, porque ya habían decidido, que no aplicaba, para el puesto, ¿cómo hago con ella? ¿cómo la ayudo? el temperamento, es algo, que nos viene dado, yo lo que puedo desarrollar, en las personas, cerca de mí, es carácter, el carácter, que me ayuda, a desenvolverme, hay temperamentos, que son, mucho más, no sé, cuál sería, la palabra adecuada, pero que son, mucho más, hacia adentro, que aquellos, que es, parecen, el alma de la fiesta, como el sanguíneo, pero, partiendo del principio, que la persona, no está determinada, a ser, como dicen, que es, ella puede, pero debe desarrollar, estas habilidades, y ella querer hacerlo, no alcanza, con que le diga el otro, hay que preguntarle, a su hija, o sea, qué formas crees, tú, o has visto, tú, o consideras, tú, que te pueden ayudar, a comunicarte mejor, o preguntarle, mira, cuál es, tu mayor miedo, a la hora de hablar, y muchas veces, es, equivocarme, habrá que, habrá que preguntarle, a ella, qué la detiene, pero con algo, que no podemos, decir, como lo vamos a cambiar, es su temperamento, es parte, de su personalidad, no hay, como, yo no puedo, proteger a mi hija, ad eternum, o sea, para siempre, ya la hija, es coach, es profesional, trabaja, o sea, no tiene cinco años, a la que le digo, cómo sentarse, cómo tomar los cubiertos, y cómo, por favor y gracias, no, ella te tiene que, aprender a desenvolver, por ella misma, y si está teniendo, todas esas limitaciones, y no se está dando cuenta, va a terminar, quedándose en algún momento, sin trabajo, pero si sabe, que tiene todas esas limitaciones, y es coach, me parece raro, que no lo haya trabajado, en su estudio de coaching, porque ahí, el 70% por ahí, es para sanarse uno, verdad, la otra forma, de que la puede ayudar, es soltándola, que es lo que no, puede, sabe, o quiere hacer, no sé, porque está preguntando, qué puede hacer por ella, esta pregunta, es interesante, porque está enfocada, qué hago yo, hacia mi hija, como mamá, pero la pregunta, podríamos responderla, qué puede hacer ella, como mamá, y es, soltarla, porque no es hasta, que esa rama se quiebre, que ella va a extender sus alas, y va a volar, por sí misma, es lo que me encanta, lo del, el ave dice, que no es en la rama, en donde está parado, en la que confía, sino en sus alas, en sus alas, o si la rama se quiebra, el ave, sabe volando, pero hay que quitar la rama, y a veces las mamás, no dejamos volar, y tienen que volar, por favor, es, es nuestra tarea, sí, a los hijos, raíces y alas, raíces y alas, y que vuelen en su propio cielo, porque a veces queremos que vuelen arriba de mí, pero, tienen que volar en su propio cielo, que muchas veces, está lejos del mío, sí, está lejos del mío, y ahí está su bienestar, y su felicidad, amén, es que esa es la tarea, esa es la tarea, dice, buenas tardes, la invitada me puede tratar, la fagofobia, miedo irracional, a tragar, o a atragantarse, se puede oeste con logoterapia, llevo dos años con esto, únicamente con logoterapia, no, se tiene que trabajar, con logoterapia, y también con otra técnica, que nosotros llamamos, la desensibilización sistemática, que es una técnica cognitiva, que trabaja los pensamientos, y la desensibilización es experta en las fobias, pero tiene que trabajarse con las dos, no conozco una terapia que trabaje una única línea, casi siempre, en estos tiempos, trabajamos logoterapia y otra, tre y otra, cognitiva y otra, sistémica y otra, ¿por qué? porque son diferentes abordajes para la persona, y desde la psicosomática clínica, le preguntaría a mi maestro Salomón Selam, el doctor Salomón Selam, hace dos años tiene el problema, ¿qué pasó? Esas son las preguntas tan sencillas, ¿qué te pasó hace dos años? No, no, no me respondas tan rápido, ¿qué te pasó hace dos años? Fue un evento que la impactó, y a lo mejor estaba comiendo algo, cuando recibió la noticia, cuando vio lo que vio, cuando lo que sea, los efectos del trauma, y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, muchas veces con eso, es suficiente, para sanarse, con hacerse consciente, de que, ¿qué le pasó? ¿Dónde estaba usted hace dos años? Cuando esto se detonó, ¿a qué está asociado? Y luego descartar, también, cualquier, problema fisiológico, fisiológica, ¿verdad? Ve, el abordaje de la persona, no es determinista, de una única área, es integral, y así es como debemos ver a la persona, entonces, en el caso de ella, puede ser multicausal, o puede ser una causa fisiológica, que no se va a tratar con logoterapia, pero hay que eliminar las posibilidades. Si ya tiene un diagnóstico, que ya tiene el nombre del diagnóstico, no sé qué le habrá dicho a su médico, si ya abordó la parte emocional, de ese problema físico, porque están íntimamente ligados. Vamos a ver, la siguiente pregunta dice, buena tarde, hermosos los programas, me identifiqué con el tema, por el hecho de sentir, yo que estoy sufriendo una crisis, crisis, emociones, sentimientos, pues ya sufrí la separación, de una relación, que duró siete años, en la que vivimos muy bien, luego en los últimos meses, nos iba cada día peor, hasta que decidimos darnos un tiempo, pero a los pocos meses, me sumergí en una relación con un hombre, doce años mayor que yo, y es que él no es tan atractivo en ningún sentido, pero me trató y me trata muy bien, el problema es que siento que miente, cada vez que sale de la casa, siento que sale con alguien más, ya que lo llaman y le escriben, y él esconde el teléfono, a veces, mientras cenamos, él está pendiente, de volver al teléfono, porque suena, y suena con mensaje, no imaginan cuánto me duele, lloro durante el día, cuando me quedo sola, pero no me siento capaz, de dejarnos, porque no quiero fracasar otra vez, quisiera dejarlo, sé que soy más joven, y seguro encontraré a alguien más, pero quisiera en realidad, que esta relación funcione, aunque sé que él también, encontraría a alguien, pero nadie lo va a querer, y atender, y a esperar como yo, la inseguridad que siento, es porque he visto, que él ve a todas las mujeres, pues si salimos, voltea a verlas, y cuando él maneja, casi que frena con tal de verlas, creo que solo porque voy a su lado, no las halaga, pero seguro cuando anda solo, si lo hace, se le queda viendo, hasta las vecinas, y siempre encuentra, algo bonito en ellas, y cuando me lo dice, yo me hago la desentendida, y corro a cerrar el garage, hago como que no oigo, pero me duele, que me sugieren, un saludo a todos en la radio, gracias por su respuesta, aquí, creo que, el autoconcepto, el respeto hacia sí misma, el entender las señales, el preguntarse, ¿es esta la forma en que quiero vivir, el resto de mi vida? ¿es eso mejor que estar solo? ¿es este el precio que quiero pagar, por estar con alguien? ¿es así como quiero que me vean? hay muchas preguntas hacia ella, en primero, ella, quiere preguntarle al otro, pero las preguntas son para ella, porque es un precio muy, muy alto, por un poquito, por muy, muy poquito, por el hecho de estar, solamente de estar acompañada, pero, puede estar acompañada, de otra manera, sin pagar un precio tan alto, como lo es, el tema de su dignidad, sal, calió del sartén, a las brasas, exactamente, ahorita está peor, que donde estaba, con el caballero que estaba, es este, el concepto de, de relación, es así como ella, concibe estar con alguien, porque, de verdad, es la forma como lo está viendo, y no puede cambiar al otro, el otro le está dando claras luces, de lo que es, la única que puede cambiar, es ella, ya sea, eligiendo quedarse, así, o eligiendo salir, porque estas condiciones, en las que está, no son dignas de ella, pero, aquí la pieza importante, es ella, porque es ella, la que decide, si lo acepta, sí o no, desde mi silla, desde mi silla, como lesbia, yo le diría, que no, pero, no me corresponde, a mí responder, es ella, la que responde, a la situación, de su vida, lesbia, lesbia dijo, durante la charla, lo de que un clavo, saca otro clavo, la peor de las cosas, la peor de las decisiones, es querer, curar el dolor, de un ex amor, con una nueva relación, más enferma, que la que tenía, bueno, interesante, porque, no sé en el caso de ella, pero lo hemos visto, en muchas ocasiones, y es que, tenemos miedo a estar solos, porque ella acababa, en la narrativa, y se acababa, de terminar una relación, y se involucra con otro, y a veces tenemos vacíos, lo que nosotros llamamos, el vacío existencial, tengo vacíos, con mi, con mi existencia, que trato de llenarla, con relaciones, con comida, con compras, con todo lo demás, pero el vacío no se llena, porque el vacío, lo respondo yo, con mi presencia, con mi trabajo personal, y ella lo está llenando, de manera inadecuada, porque las relaciones, con el otro, deberían, hacerme crecer, deberían, aportarme, y a ella, le está quitando, claro, ella está llenando, con más dolor, está siendo más grande, lo está llenando, lo está haciendo más grande, lo está haciendo más grande, lo está haciendo mucho más grande, yo creo que, usted se siente sola, tiene miedo a estar sola, y sabe, por qué mi querida señora, porque no se tiene a sí misma, y pues que necesita, cualquier caballero, al precio, y al nivel, tan, como puede hacer este, que no se siente, no sé si él, sea porque se siente, muy guapo, muy seguro de sí mismo, muy grande, muy, no sé qué sienta, él de él, pero para, para darse las, las ínfulas que se da, y usted, tener que vivir esas cosas, a su lado, Dios santo, no, y una cosa, es lo que él crea de él, pero otra cosa, es lo que él cree de ella, porque así la trata, a la debe tener en chiquitito, pero ya encontró, pequeñita, ya encontró, quien, se acomode, al modo de él, y eso no es bueno, no es bueno, porque en una pareja, los dos, ven a la misma altura, pero en esta relación, se nota que no, y ella necesita, recuperar su lugar, no solo en la relación, su lugar, en la vida, con ella misma, ella es digna, ella es valiosa, yo no la conozco, pero todas las personas, somos dignas, y merecemos respeto, y reconocimiento, y es algo, que ella no está teniendo, entonces, y no lo espere de fuera, no, lo tiene que tener de usted, lo tiene que tener de usted, para usted, tiene que dárselo ella, yo me reconozco digna, por lo tanto, este trato, no lo tomo, yo merezco respeto, yo me respeto, yo no acepto esto, si, mi sugerencia es, busque ayuda, por favor, vaya a terapia, porque, si no usted sale de esta relación, a otra peor, porque la aseguro, que la que tuvo, no está tan fregada, como esta en la que está ahorita, así es, porque si va en creciendo, o sea, si va en aumento, el deterioro, el dolor, el vacío, la crisis, o sea, va en aumento, y, casi, casi, que yo, le llamaría, también es una relación de abuso, es una relación de abuso emocional, porque hay un irrespeto, en todo, todo, que voltea a ver a alguien más, que casi para, que vean las vecinas, que ella corre a cerrar el portón, para no ver, para, y que ella ignora, hay muchas cosas ahí, que son bastantes luces, para que, por favor, no se quede ahí, por el miedo, ese es el motivo equivocado, para estar con alguien, la razón es el amor, y es un amor recíproco, el miedo a estar sola, es la razón equivocada, para quedarse con alguien, sí, dice, estimada Carolina Lesbia, muy buen programa, tengo una consulta, nosotros somos tres hermanos, dos mujeres y un varón, nos quedamos sin mi madre, cuando mi hermano tenía meses de nacido, y mi hermana tenía tres, y yo seis años, cuando mi mamá se fue, mi padre nos trajo a vivir, con la esposa de mi tío, ellos tenían siete hijos, y dos primos, abusaron de nosotras, de forma continua, ya que nos metieron, a dormir en la habitación, de ellos dos, y se subían a nuestra cuna, y nos tocaban, y luego éramos abusadas, yo traté de guardar esta situación, y verla, como que mis primos, experimentaban con nosotras, pero mi hermana, no lo tomó de esta manera, y ella no puede ver a nuestros primos, porque los odia, y los insulta, y luego les hace problemas, yo los veo, pero no pienso, en lo que me hicieron, si no los miro, y les digo hola y adiós, pero, ¿cómo puedo ayudar a mi hermana? Y la verdad, no sé si yo autosané, o solo guardé todo esto, gracias por su ayuda. No, definitivamente, solo guardó, solo está guardado, nosotros utilizamos, mecanismos de defensa, para sobrevivir, ante situaciones traumáticas, aquí vemos uno, y es el silencio, o el asumir, como que ya, ya pasó, es solamente, un método de sobrevivencia, usted ve el caso de la hermana, ella lo maneja de manera distinta, las dos necesitan ayuda, el abuso sexual, es uno de los abusos, que más secuelas deja, a más largo plazo, entonces, sí necesita ser abordado, porque, va a afectar, todas las relaciones, en todas sus dimensiones, además, es un delito, y, y no caduca, pero, entiendo que son primos, ¿verdad? y, pues, tienen, hay otros temas ahí, paralelos, pero, son víctimas de abuso, y deben ser, deben recibir apoyo, inmediatamente. las dos, las dos, el suyo, solo fue un mecanismo, de sobrevivencia, él, se vendió usted, a usted misma, la idea de, mis primos, solo estaban experimentando, que, y usted era prostituta, era, muñeca, era muñeca inflable, o sea, ¿qué era? como permitirles, para validarles, que ellos tomaran, el cuerpo sagrado suyo, para ellos experimentar, pero, hay que ver el trasfondo, ella nos describe, muy bien, que fueron llevadas, a la casa de su tío, entonces, no era su casa, no tenían mamá, el papá seguramente, se dedicó a trabajar, entonces, todos esos elementos, las ponían en desventaja, y, y luego, no cuidar su privacidad, y llevarlas al cuarto, con los primos, ¿verdad? especialmente, si eran más grandes, y por último, no tuvieron ustedes, la culpa, lo primero, lo primero, que se debe rescatar, yo lo digo, como, como, haber pasado esa prueba, lo primero, que usted tiene que rescatar, es su inocencia, para poderle devolver, a su agresor, o sus agresores, la responsabilidad, ellos son los responsables, ellos sabían, lo que hacían, o estaban experimentando, pero ustedes, jamás tuvieron la culpa, de lo que pasó, y el silencio, que hayan guardado, tampoco las culpa, ni las cargas, son, el silencio, es protector, pero ahora, que lo puede decir, que se anima a preguntar, esto es liberador, esto es lo que empieza, a sanar la crisis, que ellas, busquen ayuda, que ellas, hablen de lo que experimentaron, y hasta que, puede, puede llegar, hasta, que puedan enfrentar, a sus agresores, y llamar a las cosas, por su nombre, no fue experimentación, fue, abuso sexual, continuado, y muy parientes, con mucha intención, de lastimar, y ellas, eran niñas, estaban totalmente, en defensa, lo que yo, le puedo garantizar, porque yo lo viví, es que esto se sana, así es, esto se sana, doy fe, de que esto, se sana, así es, así que, muchísimas gracias, lesbia, por haber estado, hoy con nosotros, conversando, este tema tan bonito, donde pueden ustedes, contactar, a lesbia, en facebook, como calé, que quiere decir, centro, de atención, logoterapéutica, eso quiere decir, calé, en facebook, están como calé, guatemala, y el teléfono, de la clínica, es 4833, 8090, repito, 4833, 8090, gracias, lesbia. Muchas gracias a ustedes, feliz tarde. Cerramos este ciclo, de aprendizaje, aprovecha lo aprendido, y ponlo en práctica, en cada momento, de tu vida, vuélvelo a escuchar, en nuestro canal, de youtube, encuéntranos como, Carolina, la mujer de hoy. ¡Gracias!